¡Bienvenidos al canal! Estoy seguro que más de una vez habéis tenido algún Pokémon en el 100 que puede evolucionar y no habéis sabido cómo evolucionarlo. Ya sea porque has cancelado las evoluciones o simplemente en un intercambio, dando a un Pokémon en el nivel 100 que puede evolucionar y no sabes cómo evolucionarlo. Pero, no os preocupéis, porque os traigo la solución. Pero antes, si os gustan los combates épicos de Pokémon, aquí os dejo un vídeo de un combate de 3 Caterpies Shining online que es demasiado épico como para perdérselo. Además, esos 3 Pokémon que voy a poner de ejemplo los regalaré a los que pongáis los mejores comentarios. Y ahora os enseñaré a evolucionar Pokémon que han pasado su evolución. Bueno, pues ya estamos aquí en el Pokémon Espada y Escudo y ahora os voy a enseñar los 3 Pokémon que os he traído de ejemplo. Vamos aquí al menú, vamos a Pokémon y estos son Bulbasaur, Squirtle y Charmander Shining. Son los 3 Shining. Y como os he dicho, los repartiré en los 3 mejores comentarios. O sea, elegiré 3 comentarios que más me gusten y a cada uno le daré uno de estos Pokémon. Los mejores comentarios se llevarán o un Bulbasaur, o un Squirtle, o un Charmander Shining. Así, es gratis. Por poner un comentario chulo. Está bien, ¿no? Y ahora os voy a enseñar cómo podéis evolucionar un Pokémon que habéis pasado del nivel de evolución. Vale, os he traído 3 ejemplos. Uno en el nivel 50, otro en el nivel 80 y otro en el nivel 100, ¿vale? Es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. Simplemente cogeis... Quieres evolucionar a uno del nivel 50. Elegís el Pokémon. Le dais aquí a Objeto, ¿vale? Abrís la bolsa. Y os vais a donde están los objetos varios, ¿vale? O sea, donde tenéis los caramelos, los caramelos de Dinamax y esas cosillas. Y os metéis aquí, o sea, bajáis para abajo, dais a caramelo raro, lo usáis y le dais uno, ¿vale? Le dais un caramelo raro a Bulbasaur. ¿Y qué pasa cuando le das un caramelo raro a Bulbasaur y sube un nivel, pero ha pasado su evolución? Pues simplemente que evoluciona. Es así de simple. Simplemente evoluciona. Veis, como veis aquí, está evolucionando tranquilamente por darle un caramelo raro, aunque se haya pasado su nivel, ¿vale? No hace falta darle tampoco el caramelo raro, podéis evolucionarlo subiéndolo del nivel. O sea, tenéis el nivel 50, le subió el 51 y evoluciona. O sea, no hay problema. Aunque ya pasa su nivel de evolución, puede evolucionar todavía. Ahora, ¿qué pasa? Le damos otro caramelo raro, tendría que evolucionar en la siguiente, ¿no? Vale, sube otro nivel y... Sí, ¿veis? Es muy fácil. Dais otro caramelo raro y evoluciona en la siguiente evolución. Es bastante simple, ¿no? Vale, pues con el nivel 80 pasa lo mismo también, ¿vale? Aunque haya pasado muchos más niveles, sigue siendo posible evolucionarlo subiéndolo un nivel solo, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo para que lo veáis. Vale, vamos aquí atrás. Aquí tenemos al Squirtle. Lo mismo. Objetos. Abrir bolsa. Y... Uy, le iba a dar uno de la max. Y caramelo raro. Le damos el caramelo raro, sube del 80 al 81. Y evoluciona también. Muy fácil. Muy, 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 muy fácil. ¿Veis? Ahí se ve con su conchita verde. Porque, claro, es Aimee. Así que es así de simple, ¿vale? No voy a evolucionar al siguiente porque ya lo habéis visto como es. Es muy fácil, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya lo tenemos en el 100? Si lo tenemos en el 100 ya no podemos subir más niveles. O sea, en el 100 sería el máximo. Si habéis saltado todas las evoluciones o si os ha llegado un Pokémon en el nivel 100 de algún reparto. O de algún intercambio o de lo que sea, ¿vale? Le dais al Pokémon que queréis evolucionar. Le dais a objetos. Abrir bolsa. Y, y, le dais el caramelo raro. No, pero es que está en el nivel 100. ¿Cómo va a subir de nivel? No sube de nivel. Claro que no sube de nivel. No sube de nivel. Pero le dais al caramelo raro. Le dais a usar. ¿Y qué pasa? Tu Pokémon ha ganado un punto de experiencia. No ha ganado nada. Simplemente evoluciona. ¿Veis? Es muy fácil. Lo sabe. Tenéis al 100, le dais un caramelo raro y evoluciona. Así, sin más. Por arte de magia. Es fácil, ¿no? Es muy fácil. Ya estaría evolucionado. Por un caramelo raro. Y ahora, ¿ahora qué pasa? Ahora quiero evolucionar a la siguiente. ¿Puedo hacerlo también? Claro que sí. Claro que podéis hacerlo. Le dais otro caramelo raro. Y evoluciona a la última evolución. Ahí está. Vamos. Evoluciona. Este, encima, este es para mí uno de mis favoritos. El Charizard Negro. Es precioso. ¿Queréis un Charizard Negro? Pues ya sabéis. Un comentario guapo abajo, ¿eh? Bueno, ya estaría. O sea, no tiene más misterio lo de... No tiene más misterio lo que es evolucionar después de que hayan pasado su nivel. Simplemente le dais un caramelo a cada uno y ya está. O sea, le dais un caramelo raro a cada uno y ya está. O sea, los que todavía pueden subir de nivel podéis subir los niveles. O sea, como sea, si le subís en un combate al nivel también evoluciona. Si le subéis con caramelos de experiencia también evoluciona. O sea, va a evolucionar nada más que suba un nivel. Y los que tengáis en el nivel 100 sí o sí tenéis que darle un caramelo raro. Es la única forma de poder evolucionar un Pokémon que está pasado de su evolución y en el nivel 100. Si no, no podéis. Con caramelo raro sí podéis. Y ya estaría. Aquí como veis le dais a Pokémon y ahí están los tres. O sea, le damos a los datos. Y aquí están los tres. El Venasaur, el Warthurtle y el Charizard. Los tres. Vivitos. Muy fácil. Es muy fácil, ¿no? No tiene complicación. Lo puede hacer cualquiera. Los caramelos raros los podéis conseguir en incursiones. O sea, es muy fácil. Es muy fácil, chicos. Y nada más, chicos. No tiene ningún otro misterio. Nada raro. Simplemente un caramelo raro y evolución. Así que eso es todo, chicos. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita. Activar la campanita es bueno. Dejarme un like. Que un like también me gusta mucho. Que me dejéis ahí un buen like. O sea, que yo sepa que os ha gustado este vídeo. Y os recuerdo que en los tres mejores comentarios se van a llevar uno de estos Pokémon. Así que ya sabéis. Ponedme comentarios aquí abajo, guapos. Que yo los leo. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Chau.